de ONU Mujeres en Costa Rica y voy a ser la maestra de ceremonias en este evento. Esta actividad la estamos organizando conjuntamente entre el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, el programa Ganar, Ganar, la Igualdad de Género es un Buen Negocio, que es un programa conjunto entre ONU Mujeres, OIT y la Unión Europea, y la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED. Esta actividad se marca en los eventos de los 16 días de activismo que estamos desarrollando en Costa Rica. Los 16 días de activismo son el periodo que se comprende entre el 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el día de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. En este periodo de tiempo se llama la atención y se hace un llamado muy fuerte a nivel de toda la sociedad por que se llegue a eliminar la violencia contra las mujeres. Entonces, en esta actividad lo que tenemos es un panel de empresas que nos van a contar su experiencia en implementar acciones para tratar de prevenir la violencia contra las mujeres en sus empresas. Vamos a dar inicio primero con unas palabras de bienvenida a la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Alegra Bayoqui. Luego vamos a tener una presentación por parte de mi colega de ONU Mujeres en Uruguay, Lorena Lamas, quien va a contarles un poco sobre acciones que pueden desarrollar las empresas para promover la igualdad de género y para prevenir la violencia. Luego vamos a pasar al panel que les mencionaba, y este panel va a ser moderado por Olga Sauma, directora ejecutiva de AED, y va a tener la participación de representantes de ABON, Grupo Mutual y Florex. Y finalmente vamos a tener un cierre a cargo de Alberto Minkini, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, quien nos va a resaltar las ideas principales discutidas en el panel. Bueno, muchísimas gracias por unirse el día de hoy, y le paso la palabra a la señora Alegra Bayoqui, coordinadora reciente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. Adelante, Alegra. Muchísimas gracias y, bueno, buenos días a todas y todos, y bienvenidos, bienvenidas. Antes de todo, quizás gracias a AED por su apoyo a esta campaña de los 16 días de activismo, que justamente es para poner fin a la violencia en contra de las mujeres, campaña que hacemos todos los años. Y la oportunidad hoy de hablar de violencia, acoso, discriminación, que las mujeres viven en el entorno laboral. Es un tema sumamente importante, pero creo aún más urgente hoy en el post-pandemia. Ya sabemos que el COVID no ha golpeado a todas las personas por igual. Y las mujeres, como en todas las crisis, han sido las más afectadas. Aumento de violencia y agresiones, desempleo, recarga del trabajo doméstico no remunerado, el cuido de personas. Esas son solo algunas de las injustas consecuencias que hoy enfrentan las mujeres. Y además, la pandemia está profundizando desigualdades que ya existían. Por eso es que las mujeres las más vulnerables son las más afectadas y que sufren un mayor infarto. Lo que crece aún más sus vulnerabilidades, creando un círculo vicioso que pone en evidencia la violencia que enfrentan en su día a día. ¿Qué podemos hacer? Creo que, ante todo, el reto de todos tiene que ser asegurar que la recuperación post-COVID rectifique, una vez por todas, las desigualdades de larga data, para que todas las personas, hombres y mujeres, tengamos condiciones dignas de vida y de trabajo. El primer paso, yo diría, es reconocer que la violencia en contra de las mujeres constituye una violación de derechos humanos, que es y tiene que ser punible por ley. Asegurarnos que los culpables rindan cuentas y que las sobrevivientes reciben la respuesta hacia el apoyo que quieren y necesitan. Los mandos de las empresas tienen un rol y una responsabilidad clave en este respeto. Tenemos que romper el silencio que rodea a la violencia sexual en el lugar del trabajo y la estigmatización de las que han encontrado el coraje de romper a este silencio. Los datos son clarísimos. Más de una tercera parte de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual. Es decir, una mujer cada tres. Y yo diría, ¿cuál mujer no se ha enfrentado a este tema a lo largo de su carrera? Esta violencia nos afecta a todas. Nuestras colaboradoras, nuestras colegas de trabajo, amigas, familiares, nosotras mismas. Todas tenemos una responsabilidad de vigilar y reportar. Todos también. Para darle un ejemplo, el mantra, si ves algo, di algo, es ahora una obligación para todo el personal de Naciones Unidas, que como organización no ha sido inmune a este problema. El segundo paso es apoyar a las mujeres a empoderarse, abriéndole las puertas a las empresas, pero también una vez que están dentro de las empresas. Lo sabemos todos. Una mujer empoderada económicamente tiene un nivel mucho más alto de resistencia y de protección. Una madre empoderada invertirá en la educación y protección de su hija y muy probablemente en cambiar las actitudes de su marido, su hermano y de su hijo. Por eso es tan importante perseguir activamente el objetivo del liderazgo y representación de las mujeres en la alta dirección. Asegurar la paridad en los salarios y en los mandos dentro de cada empresa. No es fácil. A la ONU le llevó 50 años lograr la paridad de género en los puestos que yo ocupo aquí. Pero sí se puede hacer. Y hoy es también una oportunidad para las buenas prácticas y escuchar y aprender de empresas como Avon, Florex y el Grupo Mutual que lo están logrando. El tercer eje clave de acción en la prevención de la violencia contra las mujeres en las empresas tiene que ser educar. Educar, educar, educar. Educar sobre las formas de violencia, los impactos, pero también los recursos y las consecuencias. Educar para prevenir y construir un futuro mejor. Educar. 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 acciones que pueden realizar las empresas en este tema. Ahora le doy la bienvenida a mi colega Lorena Lama. Ella es especialista del sector privado de ONU Mujeres en Uruguay y va a hacernos una breve presentación sobre algunas acciones que pueden implementar las empresas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres. Adelante, Lorena. Buenas tardes para todas y para todos. Qué privilegio estar con ustedes hoy aquí. Permítame en primer lugar extenderles los más cordiales saludos de María Noel Baeza, nuestra directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, tanto así a la coordinadora reciente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alegra Bayoqui, como al jefe de la sección de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Alberto Menghini, y a todas las empresas que hoy nos están acompañando. Nuestra directora regional nos pidió que les transmitiera por favor el mensaje de su celebración especial en que Costa Rica esté organizando una actividad como esta, tratando un tema tan relevante y viendo el compromiso que las empresas están asumiendo frente a esta realidad que, como la coordinadora residente destacaba, precisa trabajar la formación, pero también romper los estereotipos y abrirle las puertas a las mujeres al empoderamiento económico. En lo particular, quiero agradecerle a todo el equipo de País de Costa Rica y a Gabriela Mata en particular por la invitación, por permitirnos participar de este evento en el marco, como bien decían, de los 16 días de activismo y celebrar nuevamente la participación de las mujeres y de toda la sociedad en este compromiso. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes pantalla, simplemente para guiar la conversación que vamos a tener ahora, con unos pequeños puntos en los cuales yo quisiera contarles lo que desde Naciones Unidas y especialmente desde ONU Mujeres en el marco del programa Ganar Ganar, venimos desarrollando con las empresas. En ese sentido, guiar un poquito y decirles que me gustaría, antes de entrar en las acciones que podemos desarrollar, bueno, contextualizar cuál es la realidad de América Latina y cómo esta realidad se ha visto impactada a partir de la pandemia de COVID-19 y cómo podemos pensar esa salida, esa reconstrucción mejora, la que hacía referencia la coordinadora residente, así como también destacar y pensar juntos, todos colectivamente, el papel que las empresas tienen, tanto en la promoción de la igualdad de género, como en la prevención y en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué estos dos temas? Porque entendemos que son dos caras de la misma moneda, en el sentido de que las desigualdades estructurales frente a las que se encuentran las mujeres son las que se relacionan con las condiciones de violencia en las que están. Y como muchas veces, por eso entendemos desde ONU Mujeres que trabajar el empoderamiento económico es fundamental, porque nos permite fortalecer la autonomía de las mujeres, disminuir sus desigualdades y muchas veces darle las herramientas para la salida de los círculos de violencia. Y en ese sentido, entender cuál es esta realidad latinoamericana y cuál es esta realidad de violencia. América Latina, de acuerdo a la Cepal, es la región más desigual del mundo. Entonces, cómo es importante entender que la desigualdad y la violencia dialogan y las particularidades de nuestra región para proponer acciones para las empresas que estén basadas en la evidencia, que veamos que existen un camino, sí recorrido, pero también un camino todavía a recorrer. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuáles son esas cifras que vemos? Bueno, en principio que las mujeres hoy ya alcanzan más logros educativos que los varones, no obstante, aún hay una diferencia de 27 puntos porcentuales en la participación laboral de las mujeres en el mercado. Cómo esto impacta en su autonomía. En este sentido también, y relacionado con la autonomía, cómo las mujeres dedican aproximadamente tres veces y media más de trabajo no remunerado en relación a las mismas 24 horas que todos tenemos. Dos tercios del tiempo de las mujeres, en este sentido, está dedicado al trabajo no remunerado, mientras que solo le resta un tercio para el trabajo, lo cual también impacta en esta autonomía de la que estamos hablando. Y las que sí logran estar dentro de las empresas se enfrentan todavía en la región latinoamericana, una brecha de remuneración salarial a igual trabajo en promedio del 23%. Además, de estas mujeres, si vamos viendo dónde se encuentran dentro de las empresas, vemos que las CEOs o las que están en los lugares de liderazgo y de toma de decisiones no superan el 5% en nuestra región. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando pensamos, como decía la coordinadora residente, en cómo construir, si tenemos a las mujeres también contribuyendo en este pensar, podemos traer nuevas ideas, nuevas perspectivas que traigan un construir o reconstruir diferente. Vean ustedes, si vamos a ver esta participación de los CEOs, encontramos, de acuerdo a varios, al estudio que les estoy presentando, más CEOs llamados John o David, que mujeres CEOs, lo cual nos muestra cómo existe realmente una brecha que debemos superar. Y cuando decimos, bueno, ¿por qué debemos superarla? ¿Por qué las empresas necesitan ser parte del cambio? Entendemos que por muchos motivos. El primero es porque, como muy bien se mencionaba anteriormente, es un imperativo de justicia social, de derechos humanos, y por eso estamos teniendo esta charla justamente en los 16 días de activismo que terminan el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Además de entender que es un imperativo ético de justicia social y de derechos humanos, tenemos un caso de negocio demostrado, que han trabajado varios centros de investigaciones y que también desde el programa Ganar, Ganar venimos desarrollando, que muestra que para las empresas estimular y fortalecer la igualdad de género es un buen negocio. ¿Por qué? Porque trae nuevos talentos, nuevas ideas, genera una mejor imagen de la empresa, atrae más inversiones, genera un ambiente de trabajo mejor, que da mayor rentabilidad a las empresas. Vean ustedes las cifras que les colocamos aquí. La diversidad de género genera nuevos talentos y un 38% más de beneficios para la empresa. Así como también cuando miramos en los boards, en los lugares de toma de decisión, se llega hasta un 84% más de tasas de retorno para las empresas que tienen un directorio diverso. Entonces, además de los temas de justicia, ¿cómo es un buen negocio? Además de esto, también tenemos que para el sistema en su conjunto, no solo un beneficio para las mujeres y para las empresas, sino que como vemos en el dato entrecomillado, reducir un 25% la brecha de género en la participación económica incrementaría un 5 trillones de dólares hasta 2025 al PBI mundial. Entonces es un beneficio no solo para la empresa, es para el mercado, es para la comunidad en su conjunto. Las mujeres además son las que toman en promedio para América Latina el 65% de las decisiones de compra. Y está demostrado que, como decía la coordinadora reciente, una mujer empoderada económicamente impacta de forma positiva a toda su comunidad, pero además busca apoyar a empresas que estén comprometidas con esa igualdad de género y con esa inclusión para las mujeres. Además de por todos estos temas, hay un compromiso internacional que muchos de ustedes conocen, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que tienen un compromiso que llama a toda la comunidad en su conjunto, a los gobiernos, a la academia, a todo el sector público, pero también a las empresas a ser parte de un desarrollo sostenible y cómo estas empresas que nos acompañan hoy están comprometidas en este sentido y saben que uno de los ODS, el ODS 5, es específico para la igualdad de género, pero que también existe una transversalización de la visión de género, entendiendo que impactando positivamente a las mujeres, impactamos en muchos de los otros ODS, por todos los temas que veníamos diciendo, educación, salud, reducción de la pobreza, un consumo más sostenible, ciudades más resilientes, un crecimiento económico que mostrábamos con las cifras, y además que cada uno de estos ODS tiene una meta específica asociada al género. Por eso, y entendiendo toda esta importancia del empoderamiento económico, es que el programa Ganar Ganar, que es una asociación entre, como decía Gabriela más temprano, una asociación entre ONU y mujeres, entre la OIT, financiado por el instrumento de asociación de la Unión Europea, busca en asociación con las empresas empoderar económicamente a las mujeres. Este programa se implementa desde 2018 en seis países, que como ustedes ven ahí son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. En el marco de este programa trabajamos por un lado con las mujeres emprendedoras y empresarias, y por otro lado con las empresas comprometidas con disminuir estas brechas que por transitiva impactan en la autonomía de las mujeres. ¿Cómo hacemos esto? Intentamos apoyar a las empresas en su gestión con perspectiva de género. Y allí muchas de las empresas y las que van a exponer en un ratito que estamos ansiosas de poder escuchar son signatarias de los principios de empoderamiento de las mujeres, los principios web, que lo que traen es un marco sobre el cual gestionar para disminuir las desigualdades de género dentro de las empresas, tanto desde los lugares de toma de liderazgo como también en el ambiente de trabajo, como en cómo trabajamos con nuestras cadenas de valor, así como también cómo comunicamos y cómo trabajamos con la comunidad, es decir, colocar una intencionalidad a esta reducción de las desigualdades. Es claro que estas desigualdades, como bien decían en la introducción, se han visto aún más impactadas a partir de la crisis del COVID, tanto en los temas específicos de la salud, pero también como ello ha impactado en la economía, ha traído de vuelta en muchos casos a las mujeres y también a los hombres, a sus hogares, pero que ha reforzado más las tareas del cuidado. Este trabajo no remunerado ha recaído todavía más en las mujeres, lo cual las impacta muchas veces en la productividad, pero también lo que hemos logrado evidenciar y muchas veces ha quedado reflejado en función de las denuncias que se han presentado, un aumento en la violencia hacia las mujeres y ahí entramos en este tema específico. Que como decía Alegra, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia y muchas de ellas han sufrido esa violencia dentro de sus propios hogares, donde tenderíamos a pensar que las mujeres están más seguras y no necesariamente. Además, sabemos que las mujeres se desempeñan mucho en las áreas que han sido más impactadas por la crisis de COVID-19 y muchas de ellas han perdido su ingreso económico y también, por consecuencia, su autonomía. En este sentido, y conversando un poquito sobre específicamente la violencia, lo que les decíamos, al volver a los hogares, las mujeres han visto aumento en la violencia y si vamos al observatorio, a ver los datos que nos brinda el Observatorio de la Igualdad y Género para América Latina de la CEPAL, nos muestra que en 2019 hubo 4.640 femicidios. Indicadores que vienen aumentando no solo con la pandemia, sino que año a año vienen aumentando y que infelizmente entendemos que no van a disminuir necesariamente con la pandemia, sino trabajamos colectivamente en este cambio de paradigma al que la coordinadora residente hacía referencia más temprano. Por eso, traíamos algunas recomendaciones sobre, bueno, por un lado, todos los temas vinculados a las respuestas nacionales vinculadas con la violencia hacia las mujeres, pero también la participación que las empresas tienen en este sentido, en el entender que esta recuperación es colectiva de la comunidad en su conjunto y las empresas también tenemos un rol para jugar allí. ¿Por qué? Por el entender que esas mujeres que sufren violencia, así como en la mayoría de los casos son mujeres, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos quienes son violentos son los varones, pero no es 100% simplemente para hacer ese punto. Esas personas están dentro de las empresas, trabajan con nosotros, quienes sufren la violencia y muchas veces también quienes son los violentos. Entonces, ¿cómo es importante? Afinar la mirada para poder identificar estas situaciones y hacer una respuesta temprana. Allí entendemos que las empresas pueden aportar desde tener manuales de prevención de la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo, pero también trabajar la formación en estos temas, lograr identificar cuando estas situaciones están dándose. Por eso decimos que es importante que las empresas tengan una respuesta, además de como venimos diciendo desde el inicio, porque es un imperativo ético y moral, porque también genera costos a la sociedad y a las empresas soportar y convivir con estas situaciones de violencia. Por un lado, el impacto que tiene en la salud de quien la sufre, pero a la vez eso genera para las empresas situaciones de ausentismo, de falta de concentración, de disminución de la productividad, que va generando un ambiente de trabajo mucho más tenso y mucho más conflictivo, que muchas veces aumenta la rotación de personal. Entonces genera un costo que llamamos invisible hacia las empresas, que en muchos casos ha sido cuantificado. Y lo que vemos allí es que a nivel global la violencia contra las mujeres y las niñas cuesta 1.5 trillones de dólares a la economía global y para el caso de América Latina va entre 1.6 y 6.4% del PBI. Entonces, sí será importante tomar acciones en esta medida. Y bueno, por eso decimos que para las empresas también es importante para generar un ambiente de mayor productividad, de que como decíamos más temprano, las mujeres toman las decisiones de compra y al identificar empresas sensibles a estos temas, deciden apoyarlas con su decisión de compra, así como también empresas que toman medidas de abrir espacios de trabajo justamente para las mujeres que sufren violencia, porque para ayudarlas a lograr salir de esos ciclos y terminar esos ciclos, entonces genera contar con un personal que es sumamente fiel a nuestra organización, una vez que siente que nos importamos con las dificultades que están enfrentando. Por esto, para cerrar, lo último que queríamos compartir con ustedes son algunas de las acciones que las empresas pueden tomar, que son la capacitación, tener políticas claras que identifiquen las mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia y también que puedan traer respuestas en ese sentido, promover estrategias de salud dirigidas a la prevención, específicamente en esta situación de pandemia, pero que puedan trascenderla. ¿Y por qué hablamos siempre de esto? De que sí es importante considerar la coyuntura de la pandemia, pero trascenderla. Porque, como les estoy diciendo, la pandemia es una situación coyuntural, mientras que la violencia hacia las mujeres es estructural en la medida que las desigualdades y la discriminación que las mujeres enfrentan es estructural. Por eso, si bien vemos que se ha visto profundizada, no entendemos que una vez superada la crisis se supere la violencia, sino pensamos en una reconstrucción que incluya a las mujeres y que se centre en la reducción de las desigualdades que estas mujeres enfrentan. Por eso lo que proponemos es un cambio de paradigma, que entienda que no puede haber una penalización hacia las mujeres que son víctimas de violencia y que no son las mujeres las responsables de ser víctimas de las violencias, sino que muchas veces se encuentran insertas en una estructura que las discrimina y que les dificulta el acceso a esa autonomía. Por eso, el desarrollar los protocolos desde las empresas y el asumir este compromiso, entendemos que es sumamente relevante al punto de llegar, como muchas empresas han llegado, a desarrollar una política de tolerancia cero hacia esta violencia. Entendemos que es un camino, entendemos que el compromiso es el principal o el punto inicial, pero que debemos avanzar en esto que vamos a escuchar ahora, que es cómo compartir buenas prácticas entre las empresas, que nos cuenten qué ha funcionado, qué no ha funcionado, para juntos, colectivamente, salir bien, salir mejor y trabajar en función de una reducción de las desigualdades. Así que les agradezco mucho y quedo muy atenta para escuchar las experiencias que las empresas van a contarnos a partir de ahora. Muchísimas gracias, Lorena, por esta presentación. Voy ahora a pasarle la palabra a Olga Saúl, directora ejecutiva de AED, que nos va a presentar a las personas panelistas. Adelante, Olga. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todas las personas por su participación. Un agradecimiento particular a doña Alegra, Bayoki, Alberto Menghini, de la Unión Europea por acompañarnos el día de hoy y a Lorena Lamas también por esta contextualización que nos hizo acerca del tema de la violencia contra las mujeres en términos generales a nivel internacional, que es un tema que nos atañe a todos y que tenemos que encontrar desde la perspectiva de lo que nos reúne hoy, desde el sector empresarial, cómo podemos identificar este desafío y cuál es ese rol que deben jugar las empresas en el proceso de violencia contra las mujeres. Entonces, la idea es tener esta conversación el día de hoy sobre la importancia que tiene la violencia contra las mujeres en el ámbito empresarial, cómo lo identificamos, cómo se aborda el tema desde las empresas, qué retos hemos identificado en las empresas que nos están acompañando el día de hoy y cómo se ve reflejada esta problemática dentro de la fuerza laboral. Como bien comentaba Lorena, tenemos tanto las víctimas de violencia doméstica, de violencia en términos generales contra las mujeres dentro de nuestras empresas, así como muchas veces las personas agresoras también. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Cómo han identificado las empresas el tema de violencia a lo interno? ¿Qué riesgos y qué desafíos, qué retos han desarrollado sus empresas para enfrentar esta problemática? Y bueno, nos acompañan el día de hoy tres personas que ya han estado trabajando esto desde las empresas a las que representan. Marvin Mora, director de Recursos Humanos de la empresa AOM. Doña Mayela Rojas, subgerente del Grupo Mutual, una institución financiera. Y doña Silvia Chávez, presidente de Florex, que también es una empresa con gran trayectoria en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Todas las tres empresas muy comprometidas. Y buscando trabajar también el tema de sensibilización en todos los ámbitos, en temas de responsabilidad social, en cómo desarrollar diagnósticos, y sobre todo en cómo gestionar y medir el desempeño en cada una de estas temáticas, sobre todo el día de hoy en el tema de violencia contra las mujeres. Así es que comenzamos dándole la bienvenida a doña Silvia Chávez, presidente de Florex, para que nos comente un poco cuál ha sido la experiencia de Florex en este tema, y cómo han abordado los retos que tienen las empresas para trabajar en temas de violencia contra las mujeres. Doña Silvia. Buenas tardes. Muy agradecida por la invitación para nuestra empresa. Florex, ya solo el estar acá tratando de comunicar los avances que hemos logrado es todo un reto, es el primer reto, comunicarlo. En realidad, Florex es un grupo de empresas que se dedican al tema de la limpieza. Tiene una empresa de servicios de limpieza, un outsourcing tanto para instituciones del Estado costarricense como para empresas privadas, y luego tiene empresa productora, fabricante de productos de limpieza amigables al ambiente y comercializador. Les cuento esto porque especialmente en la empresa de servicios, que es una empresa que se basa en el trabajo de personas, los temas de servicios de limpieza siguen siendo muy de personas, se presentaron, es una empresa ya de años y con mucha contratación de colaboradoras que son de mujeres, muchas de ellas de escasos recursos económicos, de niveles académicos bajos, y en situaciones de vulnerabilidad importantes. ¿Por qué es importante abordar el tema de violencia contra la mujer, violencia doméstica a nivel de empresa? Bueno, porque en el caso nuestro hemos detectado que se nos enferman o se nos incapacitan con el sistema de seguridad social de Costa Rica, que se nos ausentan, que nos desertan después de haberlas preparado, etcétera, que inciden mucho en la productividad y en la estabilización de esos servicios para con nuestros clientes. Entonces, esa es una razón importante. Sí afecta la productividad de la empresa. Sí afecta esa formación, ese preparar personas, mujeres, para que continúen y luego puedan estar ascendiendo en la empresa, y eso es pura productividad, número uno. Número dos, porque es un tema de responsabilidad social. Si usted como empresa tiene un impacto directo sobre sus colaboradoras de este tema y ya lo ha detectado y no hace nada, simplemente no es posible, no es negociable, se tiene que actuar de alguna manera, porque es un impacto directo sobre su propio agente, sobre su propio equipo de trabajo. Y si no, ese equipo va a estar desmotivado, mirando para otro lado, tratando de salir cuando puedan, sin compromiso, ¿ok? Y es un tema de responsabilidad social. Esto es responsabilidad social de la empresa. No solo porque le esté afectando económicamente, financieramente, en la productividad, sino porque es un tema de responsabilidad. Bueno, pero dicho esto, hay que tomar acción, hay que hacer algo. Y entonces nos enfrentamos a un tema que es, en muchos casos, es tabú. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de intervenir en la vida personal de tus colaboradoras? ¿Hasta dónde hay una acción sistematizada? ¿Hasta dónde más bien no se hablen posibilidades de ponerlas en mayores niveles de riesgo? Etcétera, etcétera. Hay muchos temores y muchos peros para asumir. Nosotros los hemos tenido por bastante tiempo. Pero hay momentos en que hay que tomar acción, hay que envalentonarse. Quiero contarles que esto no nace solamente de detectar el tema de violencia, sino que es un tema en el que ya se venía trabajando. Hay una priorización sobre el tema de género por la alta incidencia o el alto impacto que este tema tiene. Entonces empieza con una política de equidad y por todo lo que eso conlleva. Luego viene un tema que en el caso de Costa Rica también es un tema legal, que es controlar, gestionar todo el tema de hostigamiento sexual, por ejemplo, en las relaciones laborales. Entonces hay un contexto en el que este tema de la violencia empieza a ser relevante. Y no es solo porque es un tema aislado, sino que ya hay bases. Cuando decidimos enfrentarnos, lo primero es qué hacemos, cómo lo hacemos, si no estamos preparados. Si bien, por ejemplo, el área de recursos humanos nuestro tiene personas con formación en psicología y en gestión de talento y recursos humanos, este no es un tema para el que se nos forme de ninguna manera a nivel profesional. Entonces empezar a buscar la información y a buscar las alianzas que requerimos para poder hacer un montaje. Nosotros hemos acudido a EDE, hemos acudido al Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, hemos acudido al PANI, Patronato Nacional de la Infancia, etcétera, a una serie de instituciones y organizaciones que ya han hecho algún manejo de este tema, que ya tienen algunos procedimientos establecidos para que nos ayuden. Uno, en formación interna nuestra para saber cómo abordar. Y dos, hay guías, hay algunos procedimientos, sobre todo niveles de guías para abordar esos temas que nos han sido de muchísima utilidad. Entonces eso primero, buscar ayuda, solo es muy difícil lograrlo. Dos, tomar la decisión. Esto es un tema de una decisión que tiene que ser valiente y que tiene que ser consecuente en el tiempo. Y tres, establecer ya a nivel interno. Lo primero que nosotros hicimos fue la política. Bueno, porque la política define como esas líneas generales de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar, etcétera. Y después esto se decanta en un procedimiento, porque bueno, en el caso nuestro, no solo porque a nivel de la alta dirección decidiéramos que es un tema importante, sino porque nació de las mismas personas que están en recursos humanos, en el área de recursos humanos, que viven esto todo el tiempo. Entonces es en toda la responsabilidad y todo el proceso de gestión en recursos humanos, en las personas de recursos humanos. Entonces, mucho tiene que ser procedimiento, tiene que estar establecido. ¿Por qué debe estar establecido? Porque si no, es como si no existiera. Cada vez puede haber reacciones adversas, pueden haber muchos estereotipos, pueden haber mucho de divulgación de la situación personal de una de las colaboradoras. Hay muchísimo que puede obstaculizar. Entonces, tienen que haber procedimientos definidos. ¿Y qué es lo primero con lo que nosotros nos encontramos en ese procedimiento? ¿Y qué pasa con el nivel de riesgo que esa persona, esa colaboradora, una vez que nosotros abrimos las vías en las que esa persona puede comunicar, denunciar, presentar su situación, ¿qué hacemos con esa situación de riesgo? ¿Cómo vamos a contener y la vamos a proteger? Bueno, entonces, vienen los procedimientos y se define, bueno, a quién llamar, cuáles son los números de teléfono, cómo va a estar. Hay una línea de WhatsApp, hay un correo electrónico, se acepta la comunicación verbal, se establece una línea directa, una persona o una comisión, como se hace cuando se hace el tema de abordar un caso de estigamiento sexual, por ejemplo, y abrir la conversación. No el tema del interrogatorio, como sería cuando llega el Poder Judicial, una denuncia, sino la conversación y la empatía. Uno. Dos, medir esa situación de riesgo y pedir la intervención. Y no es una llamada para que el INAMO, el 911, la policía X, sino darle seguimiento, alguien tiene que atenderla. Así esté en el sur, sur en la frontera, trabajando y nosotros en el valle central o así está en el norte. Alguien tiene que actuar en forma directa para sostener ese nivel de riesgo. Y luego ya viene toda la intervención de primeros auxilios iniciales, de remitir y un proceso que va para largo, que no es una sola intervención. Y entonces la empresa tiene que estar dispuesta a ese proceso que va para largo. Tiene que documentar, guardar ese expediente, tiene que ver las intervenciones y empiezan los otros temas. Hay que darle permiso para citas, ¿verdad? Las citas de ayuda psicológica, salud, las citas para que ponga la denuncia cuando ella se decide, poner la denuncia y se le ha colaborado. Las citas para ir al PAN y poner seguros a sus hijos o sus adultos mayores bajo su cuidado, etcétera. Hay una serie de condiciones laborales que hay que estar dispuesto a abrir y que tienen que estar de alguna manera en un procedimiento regulados a lo interno de la empresa. Y luego viene el tema del seguimiento. En este caso, por la inexperiencia nuestra, nosotros estamos estableciendo un proceso de seguimiento de seis meses, pero no sabemos cuánto esto va a durar, cuánta efectiva va a ser la intervención cuando hay un proceso de esta naturaleza. Lo que sí es que hemos visto es que muchas veces la empresa tiene que hacer más que esto y por eso tiene que estar muy consciente de todos sus recursos, de todo lo que esto le va a implicar, por ejemplo, hacer un traslado de la persona a otro sitio, por ejemplo. O, por ejemplo, darle un permiso con costo de salario para en tanto se rearma y se estructura todo el proceso. O, por ejemplo, cambiarla de funciones. Cosas de esta naturaleza hay que estarlas, tenerlas en el mapa y tenerlas reguladas al interno de la empresa. Pero sobre todo hay otro tema que se mencionó en las anteriores exposiciones. Hay que sensibilizar, para empezar, al resto de los colaboradores, las colaboradoras, supervisores, coordinadores, recursos humanos. Hay que garantizar la confidencialidad. En nuestros países muchas veces es el morbo, ¿verdad? De que están en una situación difícil, que tal y tal. Y eso más bien daña a las personas, entonces hay que garantizar la confidencialidad. Y tres, hay que garantizar el seguimiento. Que muchas veces no depende de la empresa misma, sino de las instituciones o de una intervención un poquito más allá, institucionalizada. Pero no es, ya denunciamos, ya lo pasamos. No, la empresa tiene que seguir pendiente de que se esté actuando. Eso es lo que les puedo contar. Tenemos muchos casos, además, por razones, otra vez, de confidencialidad, tampoco hay que presentarlas. Pero sí tenemos algunos casos en los que ese seguimiento está totalmente abierto. Nada concluido, nada que podamos presentar como que... Pero sí creemos firmemente en esto. Creemos que las personas pueden seguir, que en la empresa pueden seguir dando mucho y que posiblemente estemos ayudándolas y apoyándolas a salir de ese entorno de vivencia y a superarse a sí mismas y a ser, a reconstruirse a sí mismas y estar mucho más empoderadas para el futuro. Muchísimas gracias, doña Silvia. Muy interesante la experiencia. Recalcar, arrancar por un proceso de formación, de entender la problemática, crear capacidad de gestión, protocolos, políticas, procedimientos, el tema de comunicación, el tema de alianzas y sobre todo poner a las personas en el centro, empatía y seguimiento que usted menciona, ¿verdad? Continuamos con doña Mayela Rojas. Cuéntenos un poquito cómo han visto este tema, porque es muy interesante que las empresas estén ya viendo el tema de violencia contra las mujeres como un tema que se tiene que gestionar desde la misma empresa y ustedes tienen experiencia en este sentido también. Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento a todas las empresas e instituciones auspiciadoras y por permitirnos compartir con ustedes nuestra experiencia. Grupo Mutual es una empresa, un conglomerado financiero que agrupa cinco empresas. Un puesto de bolsa, una sociedad de fondos de inversión, una empresa de leasing, una aseguradora y la controladora que es una institución, digamos, financiera que puede hacer casi lo mismo que un banco. Somos alrededor de mil colaboradores. En el año 2013, la Junta Directiva del Conglomerado Financiero tomó la decisión de ser una empresa de triple utilidad. Ya teníamos nuestro programa de responsabilidad social empresarial que hoy lo venimos desarrollando hace mucho tiempo, pero en ese año se tomó esa decisión que era un compromiso sumamente importante y empezamos a medir todos nuestros gaps. En ese momento, la empresa, la Junta Directiva del Conglomerado estaba constituida por siete hombres. Eso en el 2013. Hoy día hay un 57% de mujeres. ¿Producto de qué? Precisamente de una decisión de la alta gerencia y administración y Junta Directiva y acciones afirmativas y el desarrollo de un programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que lleva una serie de acciones afirmativas que permiten esta Junta Directiva del Conglomerado tener una mayoría de mujeres y un proceso en que las demás cuatro Juntas Directivas han ido migrando con la idea de llegar a un 50% hombres y un 50% mujeres. El liderazgo pasa de un 36% de mujeres a un 48% de mujeres del 2013 al 2020. Eso, digamos, como entre las principales acciones afirmativas, es un programa grande. Se emite la política en materia de violencia de cero tolerancia a la violencia y al acoso sexual laboral. Se emite un reglamento de prevención de la violencia sexual laboral y un fuerte programa de inducción. Desde el momento en que un hombre o una mujer ingresa al grupo mutual sabe cuál es el compromiso, cuál es la política que tiene la empresa y a qué se expone. Se crea una comisión de acoso, se le da asesoría legal a la comisión, a las víctimas y a los victimarios según corresponda. Se crea una oficina de género, lo cual fue algo muy interesante porque empezaron a salir una serie de cosas, como que el nombre motivó a que las personas presentaran una serie de inquietudes. Se desarrollan campañas internas muy fuertes en todo el tema de género, pero en el caso específico de la violencia, por ejemplo, todo lo que es el violentómetro, cómo detectar víctimas, cómo detectar victimarios. se crea un buzón anónimo para que las personas puedan acercarse, hacer llegar inquietudes, preguntas, etcétera, y en eso medir el clima laboral. Realizamos alianzas porque como muy bien lo decía Silvia, no somos especialistas, entonces en esto ha sido crucial el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer de nuestro país, del programa Ganar, Ganar, no sé qué haríamos sin estas instituciones de AED, que ha sido nuestro aliado estratégico, del programa Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica, del programa HeForShe, y así sucesivamente, o sea, el tema de alianzas es un aspecto estratégico para el logro de los resultados, el desarrollo, el Instituto Muen, que es el que nos ayuda en el tema de masculinidades, nuevas masculinidades, esos programas son indispensables, el desarrollo, el trabajo con hombres, y la formación, la alfabetización en la materia, porque definitivamente necesitamos muchísimo al respecto, asistencia a foros, congresos, a apoyar todo este tipo de actividades, siempre tratamos de estar, de que nuestra gente participe, y un aspecto que es fundamental, que es establecer a nivel de plan estratégico indicadores, indicadores que nos permiten medir si vamos o no progresando, y la realización de auditorías para efectivamente ver si esto, si es real, ¿por qué? Porque sabemos que estos temas de responsabilidad social son muy potables, muy, todos queremos, pero el logro es muy, es difícil, entonces, si no hay indicadores que nos pongamos año por año, por ejemplo, en este momento un indicador nuestro es queremos llegar a un 50% de liderazgo femenino, tenemos un 48% al 31 de diciembre del 2020, para el otro año tenemos ese indicador, entonces, si no, los puestos en igualdad de condiciones se le va a dar prioridad a mujeres, por ejemplo, es una acción afirmativa, entonces la organización se alinea en ese sentido, lecciones aprendidas, me parece que es uno de los aspectos cruciales, la proactividad para detectar víctimas y victimarios, ese punto, ahí necesitamos los jefes y hemos llevado mucha capacitación para protocolos, para hacer esta detección y un aspecto que hace unas lecciones más grandes que yo quiero compartir con ustedes porque es algo tan sencillo pero que hace una gran diferencia que es actuar ante la mínima duda, no hay que demostrar no se tiene que demostrar nada para que actuemos actuemos proactivamente porque las estadísticas están llenas de si hubiéramos ¿por qué no hicimos? y no, en esto tenemos tal sospecha nos parece tal cosa actuemos que sé yo por ejemplo el buzón de sugerencias anónimo es una maravilla si se dice mire es que a mí me parece que puede haber un problema en tal sucursal tenemos 52 sucursales ¿cómo nos damos cuenta de todo esto? bueno, esos son aspectos que nos ayudan capacitación la oficina de género que les comentaba una comisión de género ya aparte de la comisión de acoso y luego trabajar mucho en la corresponsabilidad de los cuidados y todo esto ¿para qué? bueno y creemos que es el reto principal de las empresas tenemos que crear un ambiente de confianza para que haya denuncia porque si no hay denuncia no se puede desarrollar el mecanismo entonces todo puede estar muy bien la regulación el reglamento pero si no hay un clima de confianza definitivamente no podemos lograr los resultados que buscamos y en ese clima de confianza está por ejemplo el tema de las fiestas las fiestas tiene que bajarse el mínimo de alcohol al mínimo por ejemplo o sea el mínimo de alcohol y adquirido por la persona que quiera consumirlo y en una autorización previa que se yo por ejemplo acá en Costa Rica va a haber una fiesta donde se permite que las personas consuman máximo tres cervezas y tiene que pagarlo la persona por ejemplo por poner un caso que hemos puesto en práctica no hay reuniones sociales para arreglar problemas laborales la reunión social es para disfrutarla dentro de esa norma ¿verdad? que es algo que hemos aprendido ¿por qué? porque las mujeres tenemos horarios que no nos permiten sabemos que cuando se pasa el licor definitivamente aparece una serie de aspectos correlacionados que van totalmente en contra de un manejo adecuado del tema de la violencia los procesos que hemos desarrollado y lamentablemente como antes se comentaba son procesos digamos totalmente confidenciales hemos tenido que tomar decisiones durísimas durísimas terribles les comento que me ha tocado porque ha sido he tenido personal a cargo de tener que tomar las decisiones más duras que he tomado en mi vida laboral ¿verdad? que ya con las calas que uno peina ya son bastantes años la empresa ha tenido que tomar decisiones duras pero lamentablemente eso es lo que crea confianza para que haya denuncia porque lo peor que podemos hacer es revictimizar entonces si hay denuncia hay un proceso con la investigación con la asesoría legal adecuada para víctimas y posible victimarios que la mayoría son porcentajes de hombres ¿verdad? que es una una realidad y las estadísticas así lo lo indican pero la clave es actuar ante la mínima duda crear un clima de confianza para que haya denuncia y que sirva lo demás porque podemos tener todo lo demás pero si no hay denuncia no tiene sentido todo ese esfuerzo tan grande que hacemos muchísimas gracias don Amayela el tiempo es corto compartir la experiencia gracias y nos quedamos con el tema de trabajar esto desde un enfoque de prevención e inducción el trabajo en temas de masculinidad el tema de los mecanismos de denuncia que generen confianza y sobre todo actuar ante la más mínima duda muy interesante la experiencia de ustedes desde grupo mutual nos acompaña también Marvin Mora director de recursos humanos de Abón una empresa con una gran cantidad de mujeres dentro de su fuerza laboral y una experiencia muy interesante también no solo en Costa Rica sino a nivel internacional en esta temática muchas gracias por acompañarnos Marvin adelante las gracias a usted Olga y agradecerle también a doña alegra a las personas de AED de ONU Mujeres por este espacio y también por todo el acompañamiento que siempre han estado dispuestos a brindarnos como empresa en nombre propio en el de Abón de Costa Rica y en el de las empresas de Garnier y Garnier pues agradecerles muchísimo pues todo esta ayuda que nos dan a ver nosotros somos una organización compuesta mayoritariamente por mujeres un 70% de nuestra nómina es mujer y un 98% aproximadamente de nuestra clientela son mujeres el trabajar por las mujeres está en nuestro ADN indiscutiblemente y todo lo que nosotros hacemos por el bienestar por la protección de las mujeres no solo lo hacemos por un tema de derechos humanos ni por lo que digan los webs lo que digan los objetivos de desarrollo sostenible lo que también dice nuestra legislación lo hacemos aunque nada de esto existiera lo hacemos porque realmente creemos en el respeto a cada persona en el valor que cada ser humano tiene y en la forma que debemos de tratarlas a todas las personas de la mejor manera posible nosotros pues con este tema de violencia contra las mujeres uno de los primeros aspectos que hicimos fue el tema de identificación de brechas y esto lo hicimos no solo con el tema de violencia contra la mujer sino con el tema de equidad de género definimos muy bien cuáles iban a ser los estándares de comparación revisamos todos nuestros procesos no fueron resultados bonitos los primeros que obtuvimos brechas importantes que poco a poco hemos ido cerrando dichosamente hoy en uno de los temas que son sensibles a nivel global como lo es la compensación con mucho orgullo puedo decir de que no tenemos ningún tipo de brecha salarial entre hombres y mujeres sino que es totalmente equitativa uno de los aspectos importantes que nosotros hemos realizado ha sido la documentación de los procesos de las prácticas y de las políticas nosotros dichosamente tenemos unas políticas que son pilares fundamentales para todo esto primero nuestro código de ética donde claramente está establecido nuestra cero tolerancia a cualquier forma de discriminación y a cualquier forma de violencia contra las mujeres tenemos una política de bienestar de personal también que establece condiciones como por ejemplo otorgar permisos con goce de salario a hombres y a mujeres para atender citas de control prenatal en nuestra empresa un compañero que tenga a su pareja embarazada tiene el permiso con goce para ir a esas citas de control prenatal y también para ir a las citas de niño y niña sana ya cuando cuando bebé está con nosotros en esta política se establecen también licencias extendidas de maternidad así como las licencias de paternidad y una licencia extendida de lactancia que nosotros damos para que las chicas se puedan reintegrar paulatinamente en esta política de bienestar también pues tenemos definido muy bien temas como horarios flexibles el teletrabajo a nosotros no nos tomó por gran sorpresa porque era un tema que ya veníamos trabajando con alguna anterioridad y también pues establecemos en esta política la licencia para el cuidado de dependientes en el entendido de que muchas veces la gran mayoría el cuido de personas dependientes recae sobre las mujeres nuestro interés es que tanto hombres como mujeres de la empresa puedan tener estas licencias para atender a las personas dependientes otra de las políticas que ha sido pilar fundamental ha sido la política de acoso y hostigamiento en donde se establece acorde la legislación laboral todos los los lineamientos todas las políticas necesarias primero para prevenir este tipo de situaciones y segundo para la investigación y la toma de decisiones que corresponda y propiamente en materia de violencia contra las mujeres nosotros hace poco más de un año con la ayuda de la gente del INAMO y de UNO mujeres elaboramos una política de violencia contra la mujer nosotros como les decía en el código ética ya lo teníamos mencionado y teníamos otras políticas que se dan mención pero que fuese tan profunda como esta no lo teníamos dichosamente lo hicimos y recuerdo en el primer taller que tuvimos con personal de INAMO para trabajar esta política me decían una pregunta ¿cuántas mujeres hay en su empresa? y yo les decía son mujeres aproximadamente unas 200 en este momento y Gabriela la facilitadora en aquel momento me decía al menos 60 mujeres de su empresa en este momento están siendo víctimas de algún tipo de violencia ese dato a mí particularmente me impactó yo tal vez no lo había interiorizado y cuando pensé en algunas de las compañeras de la empresa que podían estar pasando por eso realmente fue impactante y fue una situación de mucha sensibilización en esta política pues nosotros establecemos todos los mecanismos de prevención y de divulgación tanto en comunicación interna como externa para que las chicas primero logren identificar las condiciones de riesgo muchas de las mujeres no logran identificar o aunque las reconozcan no denuncien las situaciones de las cuales son víctimas entonces pues se habla bastante de ese tema de cómo identificar cómo denunciar nuestro equipo de recursos humanos está completamente sensibilizado al respecto y para nosotros esto es un tema prioritario yo puedo con total franqueza y tranquilidad decirles que si estoy en una reunión con el director general de la empresa con don Philippe Garnier y en mi correo en mi teléfono recibo un aviso de que tenemos un caso de violencia contra mujer yo puedo decirle a don Philippe don Philippe lamento dejar hasta acá la conversación pero atender esa prioridad y él entiende esa situación y él ha sido también uno de los grandes facilitadores para que todo esto se llegue a dar en esta política también tenemos cómo atender los casos cómo hacer el diagnóstico de atención cómo derivar los casos ante las autoridades que competan además le damos también a las chicas todos los consejos para afrontar la situación hemos también atendido y hemos entendido perdón que necesitamos dar más allá de lo que la legislación dice y pues apoyar a las mujeres de la mejor manera posible ante tal situación pues nosotros no solo estamos no solo hemos contemplado en nuestra política conceder permisos con goce para toda la tramitología que implica las denuncias las citas sino que también a lo interno de la empresa hemos establecido un fuero de protección especial como ustedes saben en Costa Rica hay fuero de protección para mujeres embarazadas licencia por lactancia personas menores de edad personas sindicalistas mujeres que han denunciado acoso o cegamiento nosotros tenemos un fuero de protección para personas que han presentado casos de violencia en su contra esto pues evidentemente está también sujeto a algunas condiciones en medio de este fuero la chica comete alguna falta grave pues eso se considera como una excepción y aplicaría pues otro proceso disciplinario pero ninguna de nuestras chicas puede ser cesada de sus funciones si sabemos que tiene un proceso de violencia abierto una de las situaciones tristes que hemos vivido por un lado pero por otro lado pues me llena de satisfacción que esto que hemos venido haciendo ha sido positivo es que desde que nosotros empezamos una seria y fuerte campaña de divulgación interna hemos tenido más casos denunciados este año que está por cerrar hemos atendido y derivado seis casos de violencia contra las mujeres en este caso pues hemos trabajado con ellas para empoderarlas para darles un mensaje que las tranquilice para que sepan cómo cómo actuar y que evidentemente pues sientan todo el respaldo de parte de la organización para salir adelante de estas difíciles situaciones este fuero ha sido pues muy bienvenido y creemos que que sin duda alguna es un un diferenciador para que las chicas se puedan sentir más tranquilas ante estas situaciones que que viven día con día muchísimas gracias a los tres por por los ejemplos y por por el compromiso de haber asumido este este desafío con esa rigurosidad verdad sabemos desde todos los ámbitos en los que trabajamos con las empresas que desarrollar esa capacidad de gestión de entender un tema de convertir eso en procesos procedimientos mecanismos para gestionar llevar indicadores todo ese proceso se convierte de de muchísima relevancia para poder asumir cualquier desafío en las empresas y esto no es no es la diferencia sin embargo aquí también el el marcado compromiso del liderazgo empresarial y desde la más alta dirección tener esa sensibilidad y lograr avanzar de de esta forma y aterrizar los procesos en las empresas se vuelve completamente vital para lograr entender esta problemática que a la que nos enfrentamos y a la que se enfrentan como veíamos una de cada tres mujeres importante ese número recordarlo entenderlo asimilarlo estamos hablando de personas y estamos hablando de una problemática y una situación que escala con el tiempo que la la violencia se complica cada vez más y tiene en su última expresión pues llegamos a conflictos en los que las personas y las mujeres pueden perder la vida entonces aprender de ustedes aprender de que esto es un tema que hay que moldear una cultura para que logremos identificar los procesos logremos apoyar y logremos desarrollar los mecanismos y acordarnos también me gustó mucho el tema que planteó Lorena de que la pandemia es coyuntural y la violencia contra las mujeres es un tema estructural y si estamos pensando en una recuperación económica responsable tenemos que pensar en este tema como una como un tema importante y estratégico que debemos de tener la capacidad de desarrollarlo desde nuestras empresas así es que muchísimas gracias a los tres y ahora pasamos a la siguiente parte que es la etapa final del conversatorio muchas gracias muchísimas gracias Olga por hacer la moderación de este panel y muchísimas gracias a Mayela Silvia y a Marvin por contarnos las experiencias tan valiosas de sus empresas esperamos que haber escuchado estas experiencias concretas sirva de motivación también para otras empresas para que empiecen a implementar acciones en esta línea ahora le paso la palabra al señor Alberto Menjini jefe de cooperación de la Unión Europea en Costa Rica para que por favor nos ayude con el cierre del evento muchísimas gracias Gabriela y un saludo a todas y a todos los participantes en particular a mi amiga Alegra a los colegas de ONU Mujeres a Ede y a los representantes de las empresas doña Silvia doña Mayela don Marvin por sus intervenciones muy muy inspiradoras a Lorena por supuesto yo he estado tomando notas había apagado la cámara porque estoy con un resfriado entonces no quería estar aquí mostrándoles mis enfermedades no es nada contagioso es una alergia pero bueno en estos tiempos mejor estar cuidadoso a ver ya he estado tomando notas y bueno en esto creo que el lema del programa que tenemos ganar ganar es muy acertado o sea la igualdad de género es un buen negocio creo que las intervenciones que acabamos de escuchar nos confirman que la igualdad de género lo es más allá de lo que nos recordaba alegra de ser un derecho humano de cualquier ser humano creo que también es importante destacar que a nivel de las empresas el tema de la igualdad de género es un buen negocio es un buen negocio porque la falta de igualdad de género resulta en una ineficiencia y bien sabemos que en este mundo hipercompetitivo nadie se puede permitir faltas de eficiencia es el sector privado menos que otros y ahí me gustaría también hacer un poco una reflexión personal que la violencia física en el lugar de trabajo y en una empresa privada es la manifestación más evidente y más aguda de una violencia pero no necesariamente toda la violencia es física ahí por ejemplo dentro de las empresas y dentro de todas las organizaciones también hay una puede haber mucha presión sobre todo en las mujeres que a lo mejor no llegan a episodios de violencia que pero no dejan de ser muy graves ahí por ejemplo entra todo un tema de todos los favores sexuales por ejemplo que también son un factor de ineficiencia enorme obviamente a veces la violencia física es una manifestación nefasta para no hablar obviamente del feminicidio que es la manifestación más aguda yo he estado tomando notas un poco de algunas cosas que me han inspirado en este conversatorio primero que el lugar el lugar de trabajo la empresa puede ser el lugar donde se sufre la violencia pero si es un lugar de trabajo bien organizado y que te protege también puede ser un lugar para huir de la violencia y en eso creo que entra muy bien la reflexión sobre el tema de cómo el COVID y el teletrabajo ha impactado en la situación de muchas mujeres yo creo que el lugar de trabajo debe ser un lugar donde se busca el empoderamiento donde se busca una autosuficiencia que también nos da la autonomía para poder superar fenómenos de violencia doméstica entonces super super inspiradoras las intervenciones el tema de cómo se puede abordar a través de prevención de políticas de prevención de gestión cómo crear los instrumentos para abordar estas temáticas que no son temáticas fáciles yo creo que los representantes de las empresas que trabajan sobre todo en el área de recursos humanos lo saben mejor que cualquiera o sea no es igual hacer una entrevista de trabajo que tener que lidiar con un caso de violencia en el lugar de trabajo obviamente requieren de una sensibilidad y de unos instrumentos que hay que definir con antelación para no tener que apagar el fuego cuando ya la casa se está quemando me han gustado mucho también las reflexiones sobre el tema de no solo esperar de que se reporten casos sino tener una política de tolerancia cero ir con proactividad buscando dónde puede estar el problema y dónde puede estar la potencial causa de esta violencia generar confianza como nos recordaba doña Mayela y también como 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 nos recordaba por ejemplo don Marvin el el tema de de crear estos fueros de apoyo para que las víctimas de violencias no se sentan culpables sino que se sentan apoyadas y se sientan en su pleno derecho ahora hay una una reflexión otra vez un poco un poco personal es obvio que tener una representación de género en la gerencia de una empresa normalmente debería ayudar o sea creo que todos mujeres hombres tenemos derecho a las oportunidades y es totalmente inaceptable lo que se presentaba en la presentación inicial la participación de mujeres en los board de las empresas eso es un problema donde necesitamos políticas proactivas y acciones afirmativas para cambiar estas situaciones ahora y eso hay que hacerlo pero ahí sí me gustaría subrayar que tener una representatividad de mujeres en un board ayuda pero no es de por sí la solución hay muchas organizaciones donde hay mujeres en el board pero tal vez no le prestan mucha atención no es que el hecho mismo de que haya mujeres de por sí sea el silver bullet que soluciona todos los problemas entonces ahí sí acompañarlo con políticas activas creo sea de absoluta relevancia es un placer tener esta discusión en Costa Rica que como sabemos es un país un poco en primera línea en todo lo que es la igualdad de género como Unión Europea Costa Rica reconocemos el liderazgo de Costa Rica y creo que a través de programas como ganar ganar y también el programa Spotlight que tenemos en varios países de la región latinoamericana y un programa regional sea importante dar resonancia a estas reflexiones de hoy que me han parecido súper acertadas y ojalá que esto sea un poco nuestro granito de arena en este esfuerzo que tenemos en esta fase post-COVID de reconstruir mejor el Build Back Better entonces ojalá que podamos volver a construir mejor no solo desde un punto de vista digamos físico de las infraestructuras y de las economías pero también de nuestras sociedades muchísimas gracias Alberto por esa reflexión final antes de finalizar les vamos a pedir ayuda con dos cosas hemos puesto en el chat un formulario de evaluación del evento agradeceríamos muchísimo sus opiniones sus valoraciones y recomendaciones para futuros eventos entonces si nos pueden ayudar a completarlo estaríamos muy agradecidos y en segundo lugar queremos tomar una foto de todas las personas participantes entonces les vamos a pedir por favor que enciendan sus cámaras sabemos que es un poco más aburrido ahora por Zoom pero al menos para tener un recuerdo del evento y que todos podamos aparecer en la foto por favor enciendan sus cámaras y nos van a ayudar tomando una foto de grupo muchas gracias bueno voy a contar para que todos tengamos una enorme sonrisa entonces un dos tres ya voy con el primer grupo voy con el segundo grupo como no sabemos en cuál grupo están entonces sigan sonriendo y un dos tres perfecto muchas gracias bueno muchísimas gracias en nombre del sistema de Naciones Unidas de Costa Rica del programa ganar ganar y el AED les agradecemos muchísimo haber participado en esta actividad y las esperamos en actividades futuras gracias que pasen buen día muchas gracias gracias